El próximo miércoles 20 de febrero se aplicará el examen de ubicación a las escuelas secundarias de alta demanda a los alumnos de sexto grado de primaria. El secretario de Educación Eugenio González Calderón informó que de acuerdo a los resultados que obtengan será la escuela donde serán colocados. Es un examen de carácter general, contenido en los programas de sexto año y nosotros le estamos pidiendo a los papás que les ayuden a estudiar a sus hijos, que estudien lo más que puedan estos días y que el resultado del examen es importante cuando escogen la secundaria porque ahí vamos a escoger primero, después escoger a los hermanitos, vamos a escoger a los comedores. En total van a ser como 53 mil, incluyendo particulares, incluyendo las secundarias que están en el campo, en el área rural, más las urbales. Subrayó que con este método se terminaron prácticas indebidas y los llamados recomendados. Ahora en base a sus resultados del examen se hace la asignación de la escuela. Así es, así es. Y si sale muy bien puedes escoger la que quieras. Y se acaban pues recomendaciones, ese tipo de cosas. Ya no existen. Ya no. Ahora hay que ver en la lista. Añadió que en las páginas de las escuelas seleccionadas o en la página de la secretaría www.inscripciones.org, los padres de familia y alumnos podrán consultar en qué secundaria se les colocó. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.